¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenos días, un placer inmenso, estamos abriendo aquí nuestra emisión informativa, nuestra segunda entrega de la mañana telediario en la comunidad. Vamos a hablar, por supuesto, ya faltan pocas horas para terminar el año dos mil diecisiete y lo tradicional es quemar a los viejos. Así es, estamos viendo una gran cantidad de monigotes en la nota anterior con Yuli Delgado, donde mostrábamos realmente la creatividad, el esfuerzo, lo laborioso de construir estos monigotes, pero estos monigotes tienen que ser quemados el próximo treinta y uno de diciembre y para ello, ¿qué es lo que se va a utilizar? Lo que siempre se ha utilizado, los explosivos y de qué manera se lo van a utilizar, qué tan controlado está por la autoridad competente. Bien, debemos recordar que el cuerpo de bomberos de Machala, dirigido por ingeniero Javier Astudillo, inició una campaña ardua, manito, sin pólvora, en algunas instituciones educativas, que lo que se busca es hacer conciencia especialmente en los niños y que ellos puedan de alguna manera revertir y decir a sus padres por qué no debemos utilizar lo que es la pólvora, lo que es los juegos pirotécnicos y más que nada, cuál debe ser la manipulación. Para ello, saludamos cordialmente en esta mañana ya al ingeniero Javier Astudillo, principal de los bomberos, de los casacas rocas aquí en la ciudad de Machala. Le preguntamos, ¿esta campaña definitivamente fue positiva? ¿A cuántos niños en qué establecimientos educativos no más se pudo llegar? Y si solamente se lo hizo dentro de lo que es la ciudad de Machala o se lo hizo en otros cantones de la provincia del oro. Bienvenido, ingeniero, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, Chané, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, venimos realizando una campaña varias semanas atrás, haciendo conciencia en los niños y también en los adultos acerca de la manipulación. Estamos en contra de la manipulación de explosivos para menores de edad y también para los adultos que sea una concientización de la compra de estos explosivos que no sean camaretas o explosivos artesanales y también que se pueda concientizar a la gente acerca de comprar de manera ordenada en el único lugar autorizado. Esto va a permitirnos a nosotros poder tener un mayor control y minimizar los riesgos de estos explosivos. El único lugar autorizado es en los terrenos de la ex granja del colegio 9 de octubre, entendemos, pero algunos vendedores de pirotecnia habían dicho que si mientras ellos respetaban lo que la autoridad competente había decidido trasladarlos hasta ese lugar, no obstante, hay otros vendedores de pirotecnia de explosivos que se encuentran en el casco urbano de la ciudad de Machalas. ¿Están haciendo operativos para que no exista esta competencia desleal y que la gente sea más formal y poder regular y controlar la venta de este material? Mantuvimos una reunión con el COE cantonal, con el presidente del COE y con las instituciones integradas de seguridad como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Secretaría de Gestión de Arriesgos, Cuerpos de Bomberos y algunas otras instituciones. Lo importante es que hay la organización, hay los planteamientos de seguridad, hay las medidas de seguridad. Lo que nos toca ahorita es a la ciudadanía hacer conciencia de que si no nos sumamos a esta organización, a este control y cambiamos el hábito y la cultura en estas fiestas de Navidad y fin de año, donde la pirotecnia es una de las causas más relevantes de incendios y más que todo de quemaduras y heridas graves en menores de edad, esto no va a cambiar. No sirve de nada que nosotros nos organicemos, no sirve de nada que planteemos y que hagamos los operativos que muchas veces en años anteriores nos ha tocado tener enfrentamientos con los vendedores informales, pero ellos, para ellos es un negocio rentable mientras la ciudadanía siga comprando y si nosotros compramos a estos vendedores informales, estamos aportando en el desorden, en el riesgo y exponiendo la vida de nuestros menores, de nuestros hijos. Por supuesto, si hay demanda definitivamente, igual los expendedores de explosivos de este tipo de material van a seguir viendo en las calles. ¿Cómo se va a hacer? ¿Hay algún control? ¿Hay alguna nómina autorizada? ¿Tiene permisos para vender estos explosivos, este ingeniero? Hemos recibido varias denuncias de bodegas clandestinas, de también fábricas clandestinas que nos están elaborando camaretas artesanales. Nosotros lo que hemos planteado es un procedimiento de legalización que comprende en capacitar a todos aquellos vendedores que quieran formalizarse y vender de manera ordenada y con un permiso de venta. La primer paso es capacitarse por medio del cuerpo bomberos en el tema de manipulación, riesgo y química del fuego. Después sacar un permiso del municipio para el uso de suelo en el lugar establecido y autorizado. Y por último, a quien le compete regularizar y controlar la pirotecnia, tanto la importación como la venta, es a las fuerzas armadas a través del departamento de control y armas y explosivos, son ellos los que entregarán el último permiso para que los vendedores puedan expender los explosivos y la pirotecnia de manera legal y en un lugar seguro. Es decir, son tres permisos que debe tener esa persona para poder vender los juegos pirotécnicos. Son tres permisos para que cumplan con toda la regularización y con todo el ordenamiento. De esa manera nosotros en el lugar autorizado estarán las fuerzas armadas dando seguridad, la policía nacional controlando el tráfico de vehículos y el cuerpo bomberos con una unidad de motobomba, una ambulancia, una carpa de un contingente de primera respuesta para cualquier evento adverso que se pueda presentar. De esta manera presentaremos un lugar seguro, un lugar con orden, puede ir la familia con los hijos a recorrer estos lugares, están completamente controlados, cada local, cada establecimiento tiene un extintor, tienen medidas de seguridad y obviamente también la pirotecnia autorizada legalmente para expenderse de nuestro territorio. Justamente esa era la siguiente pregunta, ¿cuál es la pirotecnia autorizada para poder vender y los que también van a comprar? Hay pirotecnia, explosivos controlados que cumplen ciertas normas de seguridad son aquellas que están permitidas en la importación para que se pueda vender y expender de manera legal. Hay pirotecnia artesanal que no cumple ninguna norma, hay cierta pirotecnia que es reactiva, que reacciona a la temperatura, a la humedad y se puede encender, autoencender por sí solo. Esto es un riesgo completamente peligroso si hay un almacenamiento o si el niño tiene en sus bolsillos. Este tipo de pirotecnia podría encenderse en su bolsillo o podría explotar en su mano y ya hemos visto todos los años, hemos lamentado ver el desmembramiento de niños que no han sabido controlar o manipular esta pirotecnia. Por eso nosotros rechazamos completamente la manipulación de pirotecnia de parte de los menores de edad. Yo creo que va a ser un poco difícil poder controlar todo esto, Coronel Astudillo, pero ¿cuál es la recomendación que usted haría a la ciudadanía? Nosotros vamos a hacer, hemos hablado con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, vamos a hacer un operativo lo más riguroso que nunca. Estamos dispuestos a no negociar con la salud, la seguridad de la ciudadanía. No queremos lamentar un incendio en el centro de la ciudad, en alguna organización, en algunas casas aledañas. No queremos lamentar vidas ni tampoco desastres. Por eso vamos, yo le he pedido personalmente a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que seamos muy duros con la venta ilegal. Sabemos que la gente, los informales, especialmente en los mercados, no quieren acatar estas disposiciones, pues nosotros vamos a barrer la ciudad de esta pirotecnia. Le pedimos a las ciudadanías que por favor nos denuncien, nos avisen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, al ECU 911, para que nos informen dónde se están almacenando o vendiendo. Pero también es importante, Yanet, la colaboración de no comprar a estos vendedores informales porque si no vamos a lamentar muchas más consecuencias. Más que nada, pirotecnia controlada, que yo creo que esa debe primar en estas festividades de fin de año. Ingeniero, no sé si usted tal vez nos pueda indicar, ¿hay algún lugar específico donde se van a quemar los años viejos, ya que en áreas regeneradas no se va a permitir, según lo que dijo la autoridad municipal? Se ha establecido en el COE primero el control de la venta de pirotecnia, la venta de pirotecnia controlada y el ordenamiento para poder expender estos explosivos. Lo que son monigotes todavía no se ha regularizado, creemos que ya hemos hablado el tema, hemos estado organizándonos, pero es tan difícil controlar esto si la gente no pone de su parte, que por ahora lo que se ha establecido es que no sean zonas regeneradas, que no sean cerca de viviendas aledañas y que pueda ser de manera segura. Definitivamente el fuego siempre es difícil y impredecible, pero vamos poco a poco a regularizando y ordenando para que esta ciudad tenga un lineamiento y un ordenamiento de este tipo de procesos festivos, como es una pirotecnia en la quema de años viejos. Y lo que queda en la comunidad es actuar con responsabilidad. Muchísimas gracias al coronel Javier Astudillo, nuestro invitado de esta mañana, jefe del cuerpo de bomberos del Cantón Machala. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida estaremos hablando de economía, el economista John Campuzano, para hacer un análisis, un breve análisis, una lectura de la de qué manera el país termina el año 2017 y qué posibilidades tiene para el 18-2018 en área económica. Luego de la pausa.